Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo la encendida que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste Me diste al estilo Pedro Infante, José Cuevo, pa' olvidarte del corajo y a sacarte Bien pedota aunque le chine, gastando los Benjamines en los andros de la city pa' olvidar este locarte Fiestas antes, donde el alcohol me lleve, la que quiera que me pruebe, soy de todas las mujeres Me dolió que ya no quieras que te quiera a mi manera, por eso pa' que te ardiera, me voy con la que me quiera Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste Me metiste en todo lo que dijiste, no sé por qué te fuiste y en la madre me diste Y ser mi compa el whisky que le siguen pa' olvidarte y el tequila me aconseja que mejor vaya a buscarte Pero yo no le ruego, mejor le pinto un dedo y es que para mi suerte sobra quien me eche los perros Mejor aquí te espero poniéndome bien pedo, total si no regresas como quiera no me muero Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste Si regresas, no te me pongas fresa, me das muchos besitos y me traes unas cervezas No pierdas la cabeza, si estoy con otra vieja, yo no sé de qué me voy Eres tú la que se aleja, te lo decía a la oreja Cuando estabas conmigo, aunque sufras y me dejas bien borracho si te olvido A veces aburrido y a veces divertido, pero hasta la chancla es desde que no estoy contigo Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te viste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te viste